La felicidad de Shakira llega por partida doble, para empezar su gira el Dorado Tour está siendo un éxito arrollador allá donde aterriza. Hamburgo, Amsterdam o Londres son algunos de los lugares que ha llenado y en cuyos estadios no cabía un alfiler. Un logro que supone mucho para la cantante que tuvo que aplazar sus conciertos durante casi una año por una lesión en las cuerdas vocales. Pero eso quedó atrás y la artista vuelve a ser la fiera que siempre fue en los escenarios. Fuera de ellos celebra otro motivo que le hace estar dichosa y con una sonrisa de oreja a oreja, la graduación de su pequeño ya no tan pequeño, Milán. Su hijo mayor terminó la etapa infantil para comenzar primaria en la escuela y sus mami y sus abuelos paternos y maternos estuvieron apoyándoles de una manera entrañable. Como, con estas camisetas que lucían el rostro del rey de la casa con una gorra típica de las graduaciones. Un detallazo precioso que Shakira compartió con sus seguidores a través de una preciosa foto en Instagram. Milán ayer se graduó de educación infantil y entra ya a primero de primaria, como pasa el tiempo, escribió la artista de 41 años junto a la tierna imagen. Su pareja, Gerard Piqué, no pudo estar debido a motivos mayores. El futbolista es uno de los integrantes del equipo de la selección española y se encuentra jugando en el Mundial. Suscríbete a nuestro boletín pero ni sus abuelitos ni su mami faltaron a esta cita tan especial. El pequeño de cinco años cerraba así su etapa infantil de la escuela para empezar el primer grado. Parece que fue ayer cuando la barranquillera compartía con el mundo su primer embarazo, un momento inolvidable que cambió la vida de nuestra adorada Shakira. La cantante hizo un parón en su gira para poder estar con su primogénito y no perderse uno de los momentos más especiales del chiquitín. Juntos celebraron a lo grande y en familia, y aunque papi no estuvo físicamente sí que lo hizo en pensamiento pues forman una de las parejas más estables y felices del momento. ¡Felicidades chiquitín!